Hola, ¿cómo están? Les saluda Jessy Celedón, crítico de cine y curador del Museo Matógrafo, el proyecto cinematográfico del Museo Calderón Guardia. Hoy en especiales 15 UCR tenemos el placer de contar con el cineasta dominicano Pablo Chea, director, editor y artista multidisciplinario. Pablo nos acompaña en esta ocasión porque se encuentra en nuestro país presentando su ópera prima Chroma Kit en el marco de la onceava edición del CRFIC, el Costa Rica Festival Internacional de Cine. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. Muchas gracias a ti y a todos por invitarme. Primero que nada, Pablo, quisiera felicitarte por la película, ya tuve el placer de verla. Supe que ha tenido su paso por algunos festivales en Rotterdam, en Londres, siguen por ahí otros festivales en Sao Paulo, en España, en Nueva York. Y para iniciar más o menos las preguntas de este bloque, quisiera que nos contaras más o menos de qué va Chroma Kit, para que el público tenga una idea de la película. Cómo no, cómo no. Chroma Kit es una película para toda la familia, sobre un chico preadolescente que vive en Santo Domingo en los 90. Y tiene una familia muy particular, son ilusionistas que quieren hacer un show de televisión. Y esto para un preadolescente le causa muchísima vergüenza. Entonces, cuando ellos van al estudio de televisión, donde van a rodar el piloto, él se aleja de su familia y se encuentra un aparato, un aparato fantástico, mágico. Solo que nadie sabe que es fantástico, hasta que lo usan en el piloto, cuando están grabando. Y sin querer, el aparato hace que sus padres se desaparezcan. Entonces, entre las cintas que quedan en la casa de grabaciones previas que han hecho la familia y entre las particularidades de esta familia y cómo él las va revisitando, ahí él encuentra las herramientas para poder volver a conectar con ellos, quizás volver a encontrarlos, volver a... Y ahí lo dejo para que la vayan a ver. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias. De hecho, uno de los elementos que más me llamó a mí la atención al ver tu película fue el espacio temporal en el cual se inserta, ¿verdad? Es una película que, como decís, está ambientada en los noventas. El título, Chroma Kid, es de cierta manera una referencia a Karate Kid del 84. Es una historia que transcurre en un periodo en el cual todo era analógico. Hay VHS, hay cassettes y demás. Y todo esto me parece importante porque la película aborda los cambios generacionales y ese poder de las memorias que quedan guardados en estos archivos audiovisuales. ¿Qué tanto hay de tu infancia de vos como Pablo en este mundo que creaste para Emmy? Porque al igual que el protagonista, vos creciste en un entorno muy marcado por el cine. Tu papá, Claudio Chea, fue uno de los más grandes directores de fotografía de República Dominicana. Entonces, en ese sentido, te pregunto si Chroma Kid es una especie de forma de conectar con tu infancia también. Absolutamente. Tanto Israel Cárdenas, mi coescritor, mi director de fotografía e incluso estrella, empieza y termina la película. Nos dimos cuenta, escribiendo, que tuvimos infancias paralelas en muchos sentidos. Ambas familias tenían un estudio o un tipo de estudio de televisión en la casa, por lo menos cámaras y grabadoras. Y desde muy temprana edad nosotros nos daban permiso, nos dieron la confianza de poder toquetear y jugar con esas herramientas. Y lo cual creo que nos llevó a la profesión que llevamos hoy en día. Y tener acceso, tener una forma de contar historias, de contar lo que sea. Puede ser el día de una hormiga, pero si tú de pequeño tienes esas herramientas, pues tú empiezas a pensar en forma de narrativa. Empiezas a imaginarte imágenes y cómo esas imágenes se pueden ir juntando una a la otra. A los 11 años yo le pedí a mi papá, mis padres eran un poco hippie, y no me dejaban tener consolas de videojuego, como buenos hippies. Pero yo veía a mi papá que se sentaba en su oficina y jugaba lo que a mí me parecía, que jugaba un videojuego, pero que era premier, él estaba editando, y yo a los 10, 11 años le pedí que me enseñara. Entonces él preparó un proyecto con un poco de material, le pedí que me enseñara cómo meter una canción, y ahí empecé a montar un poquito como Emi, a ver cómo se puede, qué pasa cuando tú juntas varios planos, cómo se cuenta una historia. Así que sí, hay elementos autobiográficos dentro de esa historia, pero lo que quisimos hacer es empezar de ahí y luego llevarlo a crear una metáfora sobre el poder de las memorias a través de abrir este universo a la ciencia ficción, abrir este universo a un plano fantástico, a otra dimensión donde el croma, la pantalla verde, se vuelve un portal y tú puedes viajar, puedes explorar, aunque Emi quizás no lo maneje muy bien, pero sí termina siendo una forma de él reconectar con su familia y con sus memorias. Claro. A propósito de la pantalla verde, me parece interesante también cómo casi que hay una reapropiación de la pantalla verde al entorno familiar, ¿verdad? Que es algo que ahora, digamos, se asocia muchísimo como al cine de blockbusters y, no sé, los superhéroes y películas como de grandes presupuestos, pero a mí me pareció muy bonito, genuinamente, como ver la pantalla verde como algo del día a día, ¿verdad? En la casa de estos personajes y un universo como muy vivo. No sé si querías darle más o menos como esa significación, digamos. Sí, tanto la pantalla verde como las cámaras. Cuando tu familia trabaja en una industria, las herramientas de esa industria se vuelven parte de tu día a día y quizás uno no se da cuenta, pero cuando llega un extraño así, de repente es un poco peculiar tener una pantalla verde en tu casa. Claro. En la casa donde yo viví y crecí, fue la productora de mi padre por un tiempo, por mucho tiempo. Entonces, había un estudio que estaba abandonado y yo a veces me robaba la llave y abría el candado y abría el portón y estaba dentro de un estudio oscuro, pero con su ciclorama, con una pantalla. En ese momento estaba pintada blanco, pero esas herramientas, Israel y yo quisimos pensar y darle una infusión de fantasía a esas herramientas que nos han acompañado toda nuestra vida. Qué bueno, qué bueno. Se nota bastante en la película. Bueno, es momento de hacer una pausa. Ya casi regresamos aquí en Especiales 15 UCR con el cineasta dominicano, Pablo Ochea. Estamos de vuelta aquí en Especiales 15 UCR y seguimos conversando con el cineasta dominicano, Pablo Ochea. Pablo, retomando un elemento más de tu ópera prima, Chroma Kid, no puedo dejar de alabar el apartado visual y sonoro que tiene tu película. Realmente es una película muy satisfactoria de ver y de sentarse y escucharla y descubrir como todo ese abanico sensorial que tiene para ofrecernos. Sin embargo, yo como docente de historia del cine no puedo evitar dejar de notar ciertos ecos, digamos, de otros periodos y de otros artistas del séptimo arte. En tu película hay como una presencia notoria, digamos, del lente de la cámara como un ojo atento, casi como en Siga Berthoff en El Hombre con una Cámara de Cine. Hay referencias directas a Jacques Tati también, pero sobre todo hay una especie de juego entre la magia de la televisión o el espectáculo de la televisión y el espectáculo de la magia que a mí en lo personal me recuerda mucho a Georges Mélié, uno de los pioneros del cine. Mélié, al igual que tus personajes, era un ilusionista. Entonces quería preguntarte si al momento de escribir el guión estabas pensando más o menos en esto y si es intencional esa búsqueda de la magia y del espectáculo del cine. Sí, absolutamente. El acto de magia y la secuencia de un acto de magia tiene muchísimos paralelos con el cine y eso me di cuenta haciendo investigación para Chroma Kid. Israel y yo somos súper amantes de Georges Mélié y creo que fue de ahí que surgió la idea de que fuesen ilusionistas los padres porque queríamos poder usar y hacer referencia visual directa, como cuando en el show la madre se parte en dos y se van las piernas caminando, ese tipo de efectos eran los que estaban buscando, cómo poder justificar, cómo poder hacer esas referencias. Y haciendo esa investigación descubrí que tanto la magia, el mago, el ilusionista en el medio de su acto y el cineasta, especialmente el director o el editor, se manejan usando las mismas herramientas. Tú manejas dos cosas. Tú manejas la atención y el interés. Tú puedes, yo puedo aplaudir muy fuerte ahora y que todo el mundo me mire, pero si me la paso aplaudiendo ya la gente van a perder el interés. Van a decir, bueno, es lo que se la pasa a esa aplaudiendo. Pero si luego puedo captar el interés de esa gente, pues voy a empezar a tener su atención por más tiempo y voy a poder hacer lo que sea, ¿no? O un truco de magia o contarles una historia. Y así el mago te mantiene cerca, juega con tu atención y la mueve para poder esconder algo detrás de ellos. Igual el cineasta, uno puede llamar la atención con una escena muy fuerte, pero luego tiene que ir hilando una historia que él juegue con el interés del público para que se queden ahí, viendo, interesados en la historia. Entonces, me fui adentrando, me fui fascinando con estos dos mundos. Y sí, cierto, especialmente Jean-Rémy Méliès, pero también muchas referencias de cine popular gringo, ¿no? Americano de los 90, porque, como bien dijiste antes, es una propuesta de hacer cine para todo público, desde una industria joven que tiene 10 años y que se ha dedicado a hacer películas principalmente para adultos. Si nosotros queremos crecer una industria saludable, creo que deberíamos empezar a hacerlo haciendo cine para los jóvenes, para que el pueblo latino, dominicano, el que le interese, pues empiece a ver piezas hechas para ellos, ¿no? Especialmente el público latino. Pero piezas para ellos, donde se representen, donde vean que desde pequeños pueden ir a ver cine latino hecho con mucho cariño. Claro, claro. Y más allá de esta película, más allá de Corma Kitt, ¿qué cineastas te inspiran como director? O también, ¿qué otros artistas en general te mueven al momento de dirigir, al momento de escribir, al momento de editar incluso también? Yo soy una persona sumamente musical. A mí la música me inspira constantemente, diariamente. Y por ahí también uno va descubriendo referencias históricas o referencias contemporáneas. Pero para poner algunos nombres, de hecho, me gusta inspirarme de cosas actuales. Acabo de ver una película aquí en el festival que se llama Medusa Deluxe y esta película me ha volado a la cabeza. Y tanto por cómo se hizo técnicamente, como el tema y el tono y la energía. Ese tipo de consumir material y contenido nuevo que hay tanto hoy en día me inspira mucho y me ayuda a seguir tratando de hacer cosas que me llamen, que me gusten. Sí, porque de hecho, en la película, digamos, sí se nota bastante, digamos, como todas estas intentos de referencias, no solamente como en el cine, sino también en la música, ¿verdad? Inicia con el tiburón de Proyecto 1, ¿verdad? Y está sonando constantemente ahí. Me enteré también que vos dirigiste el video musical que acompaña a la película, que la canción se titula Magia, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, como esa mezcla constante de elementos artísticos me parece maravillosa. Y qué bueno, digamos, más bien que valores el... ¿Cómo se dice, perdón? Que valores la cantidad, digamos, de cine y de material audiovisual, digamos, que ahora se está produciendo. Bueno, nuevamente, es momento de hacer otra pausa. Ya casi regresamos aquí en Especiales 15 UCR con el cineasta Pablo Chea. Estamos de regreso acá en Especiales 15 UCR con el cineasta Pablo Chea. Muchas gracias por acompañarnos. Pablo, antes del corte te preguntaba acerca de tus influencias, ¿verdad? Como cineasta. Sin embargo, quería preguntarte qué te llevó a dedicarte especialmente al ámbito de la postproducción en la industria cinematográfica. Sé que has trabajado, digamos, en otros ámbitos del medio, no solamente en el montaje, por ejemplo. También sé que estudiaste diseño y arquitectura en Miami, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención verte, sobre todo como montajista o como editor, en otras películas como La Fiera y la Fiesta, por ejemplo, de Israel Cárdenas y Laura Amelia Guzmán. ¿Qué representa, en ese caso, para vos el montaje, por ejemplo? ¿Y cómo ha sido ese paso de esa transición, digamos, de la postproducción o del montaje, digamos, a tu faceta ahora como director con Chroma Kit? La edición, o sea, el montaje, lo describo y lo veo con... Tiene dos aspectos sumamente... Creo que son diferentes, pero al mismo tiempo hay que poder usarlos ambos. El primero es que, como editor, tú eres un percusionista. Tú creas el ritmo de la mirada del público. Y, por otro lado, tú eres un rompecabezas de mil piezas, perdón, un rompecabezas sin una imagen de referencia final. Tú tienes un guión y tú tienes a un director confundido y entonces tú tienes que juntar todo eso para ver cómo podemos contar la mejor historia. La realidad, al final, de poder juntar todas esas piezas y crear una sensación, eso es lo que a mí me llevó a dedicarme a esos momentos, cuando se juntan las piezas. Esa magia que tú ves en el monitor y dices, ah, mira, ahí está la película. Esos son los que me han llevado a dedicarme principalmente a ser montajista. Pero la postproducción se convirtió en mi carrera por, creo que más bien por necesidad. Tenía trabajo durante el día, pero quería seguir trabajando en cine, trabajaba en el mundo del arte. Entonces, para poder manejar mis propios tiempos, pues decidí trabajar en postproducción. Y eso me llevó a poder tener acceso directo a directores, al material de las películas, al producto final. Y ver errores, ver buenas ideas, ver cómo se desarrollan y también proponer ideas y verlas quedar en un corte. Y creo que esa ha sido mi escuela para llegar a poder dirigir esta película y luego poder pensar en cómo estructurar una producción como productor. Parte de los proyectos que vienen ahora son, algunos sí los estoy desarrollando para dirigir, pero otros son proyectos que voy a producirle a otros directores jóvenes que están surgiendo en nuestra industria. De hecho, me enteré que este año se estrenó Cuarencena de David Mahler, que David Mahler aparece como actor en Chroma Kid y es una peli que vos editaste, ¿verdad? Sí. Me llama la atención, de hecho, revisando tu filmografía y revisando las personas que han estado involucradas en ella, Israel Cárdenas y Laura Amalia, Amelia, perdón, Guzmán, son las productoras de Chroma Kid, ¿verdad? Y ya has trabajado con ambos en otras producciones durante varios años. ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso de crear una suerte de comunidad audiovisual, sobre todo en una región tan pequeña como el Caribe? Y sobre todo para vos venir, digamos, como editor o de la postproducción a debutar como un director, digamos, saber que contás con estos colegas que pueden ayudarte a realizar esas ideas en la pantalla. Creo que mencionaste que es una comunidad muy pequeña, un lugar con poca gente y creo que por eso, creo que precisamente por eso se ha formado esta comunidad, porque no somos muchos. Entonces, en la producción, en tu producción yo puedo hacer un rol y luego en mi producción tú haces otro y así hemos ido, que cada uno se va... Por suerte, hay gente que son muy hábiles en varias disciplinas del cine, entonces podemos cambiar de sombrero dependiendo de la producción, incluso en la misma producción. Con David lo conocí justo antes de producir Chroma Kid y eso se ha convertido en una gran amistad y una gran relación de trabajo creativo, porque justo después de Chroma Kid él rodó cuarencena en los mismos estudios, con otro elenco diferente, pero con algunas piezas del mismo crew, por ejemplo. Y luego vino al estudio de postproducción de nosotros, que comparto con Israel Cárdenas y con La Romelia. Y por eso también, como que sí se ha vuelto como una familia de cinéfilos y de creadores que lo que quieren y lo que gracias a la ley de cine dominicana pueden hacer es dedicarse a hacer cine. A propósito de este escenario dominicano, estuve revisando varios de tus trabajos anteriores como montajista. Me llamó mucho la atención la diversidad de géneros que has podido llegar a trabajar en edición, películas que transcurren, trailers como La Jungla, comedias más cercanas a la clase alta, con Geraldine Chaplin, de hecho, y con Udo Kier. Sin embargo, quería preguntarte, digamos, como a partir de tu experiencia de todos estos años, ¿cuáles puedes decir que han sido como los mayores retos? No solamente como editor o como especialista de la postproducción, sino también como director, digamos. Creo que es que los proyectos están vivos. Entonces, a veces uno quiere, uno tiene una idea de lo que necesita el proyecto y eso no es. Y eso puede ser, si es tu proyecto, a veces es muy difícil reconocerlo. Y se necesita un equipo que te sea honesto y que te diga, mira, no, no es por ahí. Y tú también tener esa madurez de decir, de dejar que el proyecto te pida las cosas que quiere, que necesita. Y luego me veo también en esos momentos del otro lado, como el editor, viendo que un director tiene una idea o ha venido con una idea desde el principio y quizás no tiene el material para contarla, pero de repente si hacemos un compromiso de que quizás no es exactamente lo que quiere, pero sí podemos grabar una voz que suene fuera de campo y nos ayude a construir eso un poco más, son cosas que sí, ahí podemos, ahí es que colaboramos y reescribimos en la edición. Tú tienes tres etapas de escritura, tú escribes tu guión en papel, luego lo filmas y ahí cambian las cosas y luego lo vuelves y lo terminas de escribir en la edición, tanto de las cosas que no quedan como de cosas nuevas, un voz en off o eso, o se hace falta un elemento para poder contar la historia. Entonces, aprender a desapegarse y a ser un guerrero de la historia, no de tu película, sino de la historia que se pudo grabar y que se pudo formar con ese material que se rodó durante las semanas de rodaje y luego un ching más, un poquito más en edición que sí, que te puedes inventar algo sonoro o algo así. Pero sí, es reconocer que el valor de la historia va por encima de todos y todas las otras piezas de la obra. Este concepto en específico, el del guerrero que vos mencionas, me llama mucho la atención porque acá, por ejemplo, se usa mucho la expresión de que hacer cine en Costa Rica es casi que hacer cine con las uñas, ¿verdad? De andar tocando puertas, de andar buscando fondos, digamos. Ahora, por ejemplo, en tus próximos proyectos, ya sean como director o como editor, ¿cuáles puedes ver, digamos, como de ya que puedan ser esos momentos, digamos, donde hay que guerrear casi para llevarlos a cabo? Siempre, incluso en Dominicana, aunque tengamos un gran apoyo económico para el cine, un gran incentivo, igual hay que buscársela, ¿no? Hay que buscar un momento, una ventana en el año donde se pueda conseguir la inversión, etc. Y luego, creo que donde uno siempre tiene que luchar, tanto consigo mismo que con el equipo, con la producción, es de tratar de proveer las mejores condiciones para contar la historia. Cuando digo guerrero de la historia, me refiero a que para mí un guerrero es alguien con una disciplina y con una meta, ¿no? O sea, la disciplina es servirle a la historia y la meta es hacer que esa historia se cuente. Y no me refiero a algo violento o nefasto, ¿no? También trabajamos en cine porque queremos trabajar en equipo, trabajamos en cine porque esto es una industria de personas, estamos haciendo películas para personas y somos personas haciéndolas. Y tenemos que crear un ambiente inclusivo, un ambiente abierto para que la gente... Somos todos creativos de alguna forma, ¿no? Desde el diseñador hasta el gaffer, porque no es evidente cómo se va a montar una luz en el medio de un carro o encima del carro. Entonces, para que la creatividad florezca, hay que tener un ambiente que conduzca a eso para todos. Por supuesto, y no, y qué bueno que lo tenga completamente claro. Bueno, esto ha sido todo por hoy, acá en Especiales 15 UCR. Muchísimas gracias nuevamente al cineasta Pablo Chea por acompañarnos y haber compartido con nosotros toda su experiencia en el séptimo arte. Desde ya, les deseamos el mayor de los éxitos en sus siguientes proyectos en la carrera. Les ha acompañado Jesse Celedón. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video.